Bienvenidos al Podcast de Automatización Industrial e IMUG capítulo 53, mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. Y el patrocinador del podcast del día de hoy es la empresa Eltyma Software, es una empresa con distintas aplicaciones para el monitoreo de comunicaciones seriales y la creación de puertos virtuales cruzados en formato serial. Pueden acceder en la descripción del episodio a un descuento del 30% en cualquiera de las aplicaciones que seleccionen, es un convenio que hemos realizado con esta empresa. Y en el episodio de hoy quiero hablar de algo clave para el mundo profesional en la actualidad y es la marca personal, pero evidentemente empleando las herramientas actuales, las plataformas digitales. La marca personal hace varios años atrás estaba limitada por un rango de acción, podríamos decirlo, basado en el voz a voz, en nuestro networking, persona a persona, de acuerdo a, pues al rango de acción que se tenía a nivel profesional. Es decir, uno salía a trabajar, se conseguía un trabajo y conocía a todas esas personas que estaban alrededor en su equipo de trabajo. Si el trabajo, pues evidentemente si el trabajo estaba bien hecho, pues tenía uno cierta reputación y recomendaciones que podría hacer uso de ellas en caso de que estuviera buscando otras oportunidades laborales. Pero el networking estaba limitado a esa interconexión entre los compañeros, entre los jefes. Y la marca personal estaba, estaba ligado a realmente cómo lo recordaban a uno a nivel profesional, por su trabajo, por sus habilidades, por los valores, por sus habilidades blandas, por sus habilidades técnicas. Esa era la manera tradicional. Y, pues, pensar de que uno lo fuesen a recomendar o que hablaran de uno por fuera de ese contexto geográfico, que era la ciudad en la que uno estaba, o a veces hasta por fuera de la ciudad, era impensable. Porque no, pues eso era, tal vez, alguna situación muy fortuita, pero no era habitual. ¿Qué ocurre en este momento? ¿Qué ocurre en la actualidad? Y que lo he experimentado yo, porque les voy a contar un poco cómo gestiono yo, pues, mi marca personal. Cómo hago que puedan identificarse con el trabajo de Andrés Felipe Hurtado, o al menos no identificarse, sino tener una relación entre mi nombre, mi profesión, mis saberes, mis habilidades, mi experiencia. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues, comencemos primero entendiendo que hay unas plataformas en la actualidad que han volcado y han cambiado las limitaciones geográficas de las que estuvimos mencionando hace unos pocos minutos en el episodio. La aparición de las redes sociales, nombremos algunas en este momento, como Facebook, Twitter, que están creadas para un intercambio social, pero lo más interesante es que están diseñadas para tener un networking a nivel mundial, porque realmente uno estar allí y entender cómo operan ese tipo de redes, pues, puede acercarte a personas que geográficamente ya no van a estar cerca de ti, pueden estar en cualquier parte del mundo y que se podrían conectar con muchas de las características que tú tengas en tu cuenta. A veces, sin ningún tipo de barreras por el idioma, no necesariamente uno empieza a hacer networking con personas que hablen, por ejemplo, español. Entonces, estas plataformas cambió todo el concepto de marca personal en cuanto a la conexión al networking. Pero vamos un poco más allá. Y es, esta pregunta me ha llegado varias, como dos o tres veces me ha llegado a esta pregunta. Y es que es necesario gestionar un posicionamiento en estas plataformas digitales. Es necesario trabajar en la marca personal. Si somos empleados, ¿para qué estar preocupados por la manera en que trabajamos la marca personal? Voy a dar varias respuestas y reflexiones frente a ese punto. Lo primero es que la marca personal nos acompaña. Estemos trabajando. Seamos empresarios. Seamos emprendedores. Seamos estudiantes. Ya sea de pregrado. O de colegio, porque voy a nombrar algunos ejemplos. Es tener una expansión de todo tu ser, por decirlo así, porque va incluido en la parte técnica y la parte del ser, en alguna de estas plataformas. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo tenga un trabajo, no quiere decir que no vaya a tener una marca personal. Todo lo contrario. Es una oportunidad para poder apalancarse y mostrar ese desempeño y esas habilidades que uno tiene en el día a día, tal vez, mientras está desarrollando sus actividades laborales. Sería una buena oportunidad de evidenciar ese desempeño al tener un trabajo. y es duro ver, duro ver que muchas personas han pasado años, años y años y si uno ve su baja de vida, o sea, si yo me pongo a dar mi baja de vida, yo me pongo a colgar toda esa cantidad de cosas que uno a veces hace, que los proyectos, que los estudios, que las habilidades técnicas y todo este tipo de cosas uno va viendo y esa baja de vida se va haciendo gigantesca, uno la va mirando. Y yo, por ejemplo, en mi CVLAC, vivo una cantidad de cosas allí y vivo también mi baja de vida, que es donde voy registrando las actividades a las que me he dedicado. Pero ahora viene un tema y es el siguiente, ¿cómo hace una persona para enfrentarse a ese tipo de currículo y identificar, conectarse realmente con las evidencias de que esa persona, ese profesional, sí hace lo que dice su currículo, su baja de vida. Ahí es donde está cambiando ese paradigma, está cambiando fuertemente. Ya en muchas reuniones que he tenido, y lo he comentado en episodios anteriores, con empresarios, con personas que tienen empresas, y uno ve la intención marcada de que van a vincular personas y lo primero es, bueno, demuéstrame, quiero ver tu portafolio, quiero que me muestres qué has hecho, cuál fue tu último proyecto, cuáles fueron los retos, cuáles fueron los problemas que solucionaste, quiero evidencias. Y bueno, si uno tiene ahí la hoja de vida tradicional, no hay cómo presentar esas evidencias, están ahí en letra muerta. Eso está cambiando, pocas personas lo están entendiendo. Aquí hay un reto, es una oportunidad. Para mí no es dejar al lado, mejor dicho, es dejar al lado esos complejos de que la tecnología, que no, quién más que yo, a pesar de ser un ingeniero electrónico de mi estudio y que está cerca de muchas tecnologías, pero yo estaba 100% alejado de las redes sociales y de todo este esquema. Yo vine a tener el canal de YouTube en el 2010. Fue que creé mi primer canal de YouTube. Entonces yo he estado, no es que no se haya estado activo en este tipo de plataformas, pero sí he venido entendiendo a medida que va pasando el tiempo, de lo potente. Y he visto, soy testigo, de las oportunidades profesionales que se generan cuando uno hace una gestión de la marca personal de manera ahora sí consciente y estratégica. Entonces, es obligatorio, en este momento, yo lo digo, 100% obligatorio, tener una gestión de marca personal en cualquiera de estas plataformas. No en todas, pero sí hay que tomar conciencia. No lo hace, no hay problema, siga por el método tradicional. Pero hay oportunidades que se están gestando muy buenas solamente en algunas de estas plataformas. También considero yo que cualquier profesional debe tener un portafolio, una trazabilidad de sus actividades, del desarrollo de sus habilidades. Hasta para uno mismo, hacer seguimiento a lo que está ocurriendo con su vida, en ese campo, en el campo netamente profesional, si lo queremos dejar ahí. Que uno pueda ir a un sitio y ver cómo a través del tiempo ha ido aportando a su crecimiento, a su contexto, a su comunidad profesional. Yo creo que ahí, eso digo que es obligatorio, tener unas atrasabilidades. Evidentemente, las redes sociales pueden ser una palanca muy poderosa para acceder a ciertas oportunidades y para empezar a generar ese registro. Hay una discusión, ¿no? Hay una discusión bien interesante y es hacer toda esa trazabilidad solamente en estas plataformas o en cuál recomiendas estar. Muchas de estas inquietudes pueden llegar en este momento. Bueno, lo primero es arrancar, romper el hielo, por cualquiera de las que mencione, en la que usted se sienta cómodo, en la que pueda generar un hábito y en la que pueda aportar valor. Valor en cualquier formato para generar contenido. Si usted es bueno escribiendo o si lo que usted es bueno es haciendo gráficos, analizando tendencias, diagramas, perdón, si lo que usted es bueno es hablando, ahí está un formato netamente en audio como el que estás escuchando en este momento. Si eres bueno gesticulando, desarrollando ideas, entonces para estar en videos, tienes que conectarte con aquella habilidad que posees en este momento y que te pueda ayudar a generar un contenido de manera más natural. Esa primera tarea. Apenas lo identifiques, comenzar seleccionando una de estas plataformas digitales. Y de manera habitual, compartir, aportar, hacer presencia. Y ahí empiezas a crear tu portafolio y a desarrollar tu trazabilidad profesional. Y en su momento, sí, obligatorio tener una página web personal. Tener una página donde todos aquellos que quieran conocer de tu barra de tiempo histórico o profesional lo puedan ver en tu página. ¿Por qué en la página? Porque tarde o temprano estas redes sociales van evolucionando y pues puede pasar de preciso la que usted escondió. No sabemos qué sea de ellas en unos años. Entonces, pueden cerrar, pueden ser absorbidas por otras plataformas. Entonces, lo mejor es, con el paso del tiempo, ir teniendo ya el contenido en una página web propia de control y de dominio propio que tenga el profesional. Que cada uno de ustedes tengan esa página. Claro, y con un dominio... Por ejemplo, yo tengo mi página personal, es andresfelipehurtado.info. Ahí trato de congregar toda la cantidad de cosas a las que yo me dedico. Y hay muchos otros elementos de acceso en el mundo digital, pero digamos que de mi marca personal propia, ahí estaría andresfelipehurtado.info. Que, pues, en mis reuniones, en mis conferencias, las personas pueden llegar ahí y encontrar todo lo que está ocurriendo conmigo a nivel profesional. Primer énfasis, y es que arrancamos en estas plataformas seleccionando una y poco a poco, con el tiempo, tendremos que ir migrando, tendremos que migrar a nuestra página web personal. Bueno, es un reto, sí, es un reto comenzar a generar presencia, pero las oportunidades están. Y para finalizar, ya había hecho un episodio, tengan en mente LinkedIn, como lo quieran pronunciar. Ese es un escenario muy potente, propicio, para trabajar los aspectos de networking. Si estás buscando empleo, si quieres visualizarte en otra posición, si quieres tener actividad comercial entre compañías, bueno, no sé cuál sea el enfoque, pero esta red es la red en este momento con más proyección para generar networking 100% netamente profesional. Pero las otras no las dejemos de lado. Yo personalmente les cuento que tengo allí como, a lo cual le trabajo día a día. Tengo mi canal de YouTube, tengo mi podcast, que lo están escuchando en este momento. Tengo mi blog, que está muy activo en la Academia de Cursos Online, que tengo yo, que es www.eeymuc.com, como yo le llamo, eeymuc.com. Ahí hay un blog muy actual, que lo estoy trabajando casi que día a día. Y me muevo activamente en redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Evidentemente, tengo una cantidad de herramientas y de apps que me ayudan a gestionar esto un poco más autónomamente, que automatizar labores, porque si no sería algo muy maratónico. Pero muchas de esas tareas están automatizadas, que me dan un poco más de libertad. Y también me rodeo de un equipo que me apoya en esa gestión. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Porque soy muy consciente y convencido de lo que es la marca personal. En este momento, si vas hacia el buscador de Google y colocas, que sería lo que tendría que pasar, que colocara cualquiera de ustedes, colocara su nombre en Google, y que inmediatamente se identificara un servicio o una información con la que queremos aparecer en Google. Y es que, yo digo que ignorarlo es complicado, pero yo creo que en este momento cualquier persona que conozca a alguien por primera vez, cuando llegue a la casa lo que va a hacer es buscarlo en Google. Eso sí, creo que no falla. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que Google nos indexe y nos posicione con el contenido adecuado, con el contenido estratégico con el que queremos que nos encuentren las personas? Ahí están las oportunidades. Eso requiere un trabajo, es otro tema. Pero para este episodio dejarlo claro, y es que hay que gestionar la marca personal. Es el llamado, es la reflexión, y hay unos tips para que comencemos. Para que comiencen, lo que me quieran preguntar, frente a esta experiencia, con mucho gusto estar esperando sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast, Evox, Spreaker, iTunes, Spotify, o en el formulario de contacto de mi página web, www.eimu.com. Y ya saben, si quieren aprender de automatización industrial, Industria 4.0, Comunicaciones Industriales, los estoy esperando en mi academia online, para darles la mentoría, y llevar su perfil profesional a otro nivel en estas temáticas. Nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo.